Indoor Soccer World y Bamba trece presentan Copa Día de Reyes dos mil dieciocho, los días cinco, seis, y siete de enero, categorías del dos mil uno al dos mil doce, un evento lleno de trepidantes emociones, te esperamos en el treinta y doce seta y cinco Broadway Boulevard en Garland, Texas, setenta y cinco cero cuarenta y tres, quinientos dolaritos al primer lugar de cada categoría, invitan NDC Agency, la super paletería y nevería, doctor Peralta, Navarro Ortodontics, y el rancho supermercado, Copa Día de Reyes dos mil dieciocho